Música Hola que tal bros yo soy Maxi Tuning Estamos en este nuevo video esta vez de Monster Legend Primero que nada bros agradecerles por ese increíble apoyo que me han dado con el canal Ya pasamos los 33 mil suscriptores Y wow bros en realidad me tienen muy motivado También pedirte bros que si estas viendo este video por favor me ayudes con un like Ya que nos propusimos una meta y es que este video llegue a los 700 likes y esperemos lograrla También quería preguntarles que tal les parece este monstruo puesto que le están dando mucho protagonismo Y también me tocó pagar más gemas por el así que me puedes decir que tal te parece Por falta de tiempo no podré enviar saludos en este video y espero me excusen por eso Y bueno bros ya dejando la charla de un lado los dejo con el video de Singularis del 1 al 100 Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!